El día de hoy nos encontramos dando el banderazo de inicio de los trabajos de repavimentación de la calle 39 por 30 y 12, tramo que abarca las colonias Máximo Ancona y Nueva Mayapam. Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan la construcción de 2.600 metros lineales y 30.000 metros cuadrados de pavimentación, lo que beneficiará a más de 60.000 ciudadanos y para lo que se destinará un monto superior a los 2 millones de pesos. Los trabajos se realizarán en esta calle que lleva más de 40 años de antigüedad y se espera que los mismos concluyan en un periodo aproximado de cuatro semanas. Esta es una vialidad que tiene más de 40 años de antigüedad, una vialidad que normalmente tiene 60.000 usuarios diarios más todas las personas que viven alrededor, así que pues estamos totalmente convencidos de que esta es una obra que va a beneficiar a muchísimos meridianos y que es parte de ese plan que anunciamos de pavimentar o repavimentar 105 kilómetros de calles para este año 2016-2017. Por lo que el alcalde de Mérida refrendó su compromiso con los ciudadanos de continuar trabajando en obras de infraestructura que los beneficien. Esta es la manera de refrendar nuestro compromiso con nuestro municipio y con los meridianos por hacer de Mérida una ciudad con vialidades modernas y seguras que de manera directa y de manera indirecta mejoren su calidad de vida. Y sí, empezamos acá el primer año y pues estamos empezando también el segundo desde el primer evento que tengo después del informe de actividades. Con una inversión superior a los 2 millones de pesos se realizarán los trabajos de mejoramiento de infraestructura urbana al oriente de la ciudad, los cuales vienen a reforzar los hechos anteriormente, sumando un total de 4 kilómetros de calles y 40 mil metros cuadrados de pavimentación.